Món amor, món amor, a que lleva hacia mi corazón Món amor, món amor, a que ruedas en la alma Món amor, no va a llegar a la luz Me voy a buscar, pa' esta noche Pa' esta noche, pa' esta noche Món amor, món amor el tío cuando el agua de ropa la verdad la verdad me en todo la vida de la escuela de la rosa la gira la dada la gira la gira la gira no la gira